Se roban burro en Motul y piden mil pesos de rescate. La madrugada de este martes, Don Hilbert fue notificado que su burro fue robado y que si quería verlo con vida, tendría que dar un rescate de mil pesos. De manera inmediata, elementos de la Policía Municipal de Motul realizaron un operativo para dar con la ubicación del delincuente. Tras fijar un punto de encuentro, fue detenido el joven Luis Tec por ser el principal sospechoso del delito. El burro Filemón se encontraba atado a un árbol y en buen estado de salud y de manera inmediata fue devuelto a su dueño. Tras detener al presunto secuestrador, Don Gilberto decidió no levantar una denuncia, pues dio por reparado los hechos al recuperar a su burro de nombre Filemón.